Hola, vamos a checar como funciona mi guitarra. Vamos a checar primero las pastillas. Ahora vamos a checar el volumen. Tono. Listo, la entrada. No hace fuerza de contacto. Los trastes están perfectos, están casi nuevos. Listo, la maquinaria. Ahí tenemos el talí, el afinador, el trémolo. Tenemos esa que te ayuda a cambiar de cuerdas, no sé cómo se llama. Cuerdas de repuesto, un cable y la funda. Vamos a ver el ampli. El amplificador funciona bien. Vamos a checar igual el volumen. Ahí está, le bajamos. Ah, perdón, esa es la distorsión. Este es el volumen en general. Ahí está el volumen. Ahí está la ecualización. Ahí está para ecualizar. Igual el botión, ya vieron el de distorsión, si sirve. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se haría con un poco de distor. A ver. Esta tiene buena distorsión. Y eso es todo. Gracias por ver el video y espero y se animen a comprarla. Gracias.